Hermanos de Pax Televisión, nos encontramos en la sala de prensa aquí en Puerto Maldonado con la gratísima sorpresa de encontrarnos con Rosa María Palacios, una reconocida periodista y Gran Católica. Rosa María, cuéntanos, ¿qué significa para ti la visita del Papa? Bueno, primero, eso de Gran Católica no, porque como tú sabes, pues todos somos pecadores, ¿no? Acá hay varios, bastantes, acá entre los periodistas. La visita del Papa a Puerto Maldonado en particular es una visita importante en el marco de las encíclicas del Papa. O sea, el Papa ha mostrado una preocupación especial por el tema ecológico. Como ustedes saben, cuando el Papa habla de cualquier tema, es un tema opinable, es un tema debatible. No está hablando acá ni de doctrina ni de fe. Pero sí orienta a los fieles en, digamos, una percepción del mundo que él cree que es importante compartir. ¿Y cuál es su percepción del mundo? Que esta es una casa de todos, que el mundo es una casa común y que, como toda casa, tenemos que cuidarla para el resto de las generaciones que vengan después de nosotros. Y el descuido de esa casa está causando unos impactos importantes en nuestra vida actualmente. Entonces, el cambio climático existe, no es que no exista, existe la deforestación de la selva, la pérdida de territorios nativos y el desplazamiento de esas comunidades, generando graves daños a esas personas y el dolor que esto causa. En fin, laudato es una alabanza a Dios, ¿no es cierto?, utilizando una frase de una oración de San Francisco. San Francisco, pero es sobre todo una encíclica ecológica. O sea, el Papa, así como los Papas al principio del siglo XX comenzaron a mostrar preocupación por la industrialización, por el trabajo, por el progreso de los pueblos. Esta vez el Papa, a todos los tiempos, nos dice, oigan, acá en el tema ecológico hay un problema. Por eso ha escogido Madre de Dios. No puede haber escogido, en otro contexto, una zona tan pobre y tan lejana. Y ha demostrado un interés especial por los obispos amazónicos. Incluso me han contado que están pensando hacer un sínodo de obispos amazónicos. ¿Por qué? Porque tienen problemas muy particulares. Acá, básicamente, el trabajo es misionero. Básicamente, el trabajo es misionero de la iglesia. Y una iglesia que ha, no solo evangelizado, sino que ha educado. Y que ha integrado, ha tenido una labor muy importante de integración con la lengua castellana y con el mundo occidental. Bien, ahora, también algo sucede mucho acá en Puerto Malnado, que es la trata de personas, sobre todo las niñas. ¿Qué dirías al respecto de eso? Bueno, son niñas captadas en Lima, en Cusco, sobre todo en Puno, en situación de pobreza, que se les trae con engaños. Pero algunas no con tantos engaños, sino si saben a lo que vienen. El problema de la trata es que tiene como que dos situaciones de peligro para las niñas y adolescentes. Una es el contacto con esta clientela que probablemente promueva su prostitución. Y el otro es la venta de cerveza. El tema central en la trata de las investigaciones en las que he participado es la venta de cerveza. La señorita está ahí para incentivar el consumo de alcohol, más que para participar en un acto sexual. Si hubiera un control de venta de cerveza real, no habría problema de trata. Porque la trata se ha hecho para que se venda más cerveza. Y no son negocios, digamos, de grandes grupos. Son casi, casi familiares. Hay un grupo que explota aquí, otro grupo que explota allá. Es una especie de oportunidad de explotación. Por supuesto, la fiscalía está interviniendo donde puede. Pero el problema de la trata es el siguiente. Rescatas al adolescente. ¿A dónde la llevas? ¿Qué oportunidad de vida le das? ¿Qué alternativa de vida le das? Regresa a su pueblo, marcada, estigmatizada, sin plata, sin posibilidad de una secundaria, sin posibilidad de un trabajo. ¿Qué va a hacer esa joven? Probablemente volver. A pesar de saber las condiciones. Entonces, yo creo que el trabajo que tiene que hacerse es la alternativa a la joven rescatada. Porque, ¿qué le vas a dar? Si la dejas en el mismo sitio, va a regresar. Y a su tierra no puede regresar porque está saliendo de su tierra por condiciones muy penosas. En un estudio reciente que hice con mis alumnas de la Universidad Católica, a mayor nivel educativo, menos posibilidades de trata de mujeres. Se habían trabajado sobre expedientes durante un año, del año 2016, todos los expedientes a nivel nacional. Y viendo grado académico, notabas claramente que la mayor explotación estaba en primaria. Las que tenían primaria, primaria incompleta. A mayor nivel de educativo, menor trata. Entonces, hay que educar a las mujeres. O sea, educación superior, no hay ninguna en trata. Ninguna mujer con educación superior está en trata. Muy interesante. Ahora, un poco la parte espiritual. Si lo vieras al Papa face to face, ¿qué le dirías? Uy, necesitaría dos horas. Tú sabes que al Papa no se le entrevista, ¿no? Con lo cual es una pena porque él le habla a los periodistas, pero no hay propiamente una entrevista, ¿no? Pero sí, yo creo que hay temas complejos ya al margen de mi vida espiritual, ¿no? Porque para mí sería una gran alegría, por supuesto. Para mí, para mi familia. Obviamente, él siempre nos pide que recemos por él y lo hacemos, pero también le pediría que él rezara por mí. Y sería una gran alegría, pero al margen de eso, creo que hay temas que enfrenta la Iglesia Católica en el mundo, la universal, pero también la peruana y la latinoamericana, que el Papa está mirando con atención y con preocupación. Uno de ellos es la pérdida, yo digo, la pérdida de las ovejas, ¿no? O sea, ¿a dónde se fueron? Bueno, cuando vino Juan Pablo II, el 95% de los peruanos era el católico. Hoy día hay una encuesta en Ipsos hace pocos días que dicen, no soy católico 22%. Entonces, ¿a dónde se fueron? ¿Y por qué se fueron? Hay que pensar, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no fueron acogidos? ¿Por qué no encontraron respuestas? ¿Por qué el yugo no es suave? ¿Por qué se fueron? El otro tema que creo que es complejo de tratar y que hay que enfrentar, es el tema de los abusos sexuales, porque sí hay una población que sufre, que el Papa entiende que sufre, pero esa población, a pesar del discurso del Papa, no encuentra una acción coherente con el discurso, ¿no es cierto? Entonces, considera que el discurso es bueno, pero quieren acción, ¿no? Y sobre todo, acciones, al margen de las penales que tengan que ocurrir, acciones que provengan de la Iglesia, ¿no? Que obispos que han sido encubridores, ya no sean obispos, que sean separados de la Iglesia, en fin. Ese tipo de acciones. Ese es un segundo tema que es importante para discutir, y discutir largo, porque ha golpeado a Latinoamérica, digamos, 20 años después de que ha golpeado a Estados Unidos y a Europa. Ahora está golpeando con dureza a América Latina. Lo hemos visto en la visita a Chile, que ha sido una cuestión complicada. Y hay también otro tema que es el tema de la situación política del Perú. Los papas siempre viajan en situaciones políticas complicadas, ¿no? Juan Pablo II vino en pleno terrorismo, y fue a Ayacucho. El Papa viene en una situación política complicada para el Perú. Pero el Papa siempre nos ha dicho una cosa. La paz solo se alcanza con justicia. Cuando hay injusticia, hay conflicto. Cuando hay injusticia, hay desamor, hay desazón. En cambio, cuando hay justicia, uno puede sentir que ya cada quien tiene lo que merece, que es lo que es la justicia, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay paz. Y yo creo que esos son los temas difíciles que hablaría con él. Temas bastante álgidos en este momento. Bien, hermano de la comunidad de Pax Televisión, tuvimos el honor de encontrarnos con esta gran periodista, Rosa María Palacios, a la cual le pedimos un último favor. ¿Qué le diría a toda la teleaudiencia de Pax Televisión? Participen en los actos en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo, se puede ir a venir a Brasil hoy día jueves y ver pasar al Papa. Va a tener varios recorridos. Es difícil ir a la misa en Lima, yo lo sé, porque lamentablemente han citado a las personas a las 3, 4 de la mañana y las misas a las 4 de la tarde. Para muchas personas, con ese sol, va a ser bien difícil aguantar tantas horas. Creo que han exagerado. No sé quién es el responsable, pero creo que han exagerado. Y bueno, a los que están en Trujillo, ellos sí van a tener un sistema mucho más rápido, más veloz, que participen, por supuesto. Creo que más gente va a ver en Trujillo en Lima, vas a ver, por la cantidad de imágenes que han ido a Trujillo. Muchas gracias, Rosa María. Te agradecemos por darnos esta deferencia con nosotros. Muchas gracias y que Dios te bendiga. No, a ustedes también. Gracias. 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 Gracias.